Hola mi amor, ¿cómo estás? Loquillo Loquillo, vamos para arriba Vamos todos juntos Muchas gracias, gracias, muchísimas gracias Estoy muy emocionado Hubieron tiempos feos, tiempos malos Pero el tiempo cambia porque todo cambia Nada es para siempre, por eso hay que disfrutar Aún el amor no muere y nunca morirá Porque nuestra madre nos quiere, nos quiere a todos sin falta de nadie Dale, va, decíamos Y a brillar mi amor No, no tenemos que cantar Ah, no No, no tenemos que matarle algo, no sé Algo rumo lindo, ¿no? Para que vos armes tu canción No, Matías, cumplí tus sueños, hacerme caso Trabajá de lo que te gusta Pero trabajá, loco Ya br인ite pues Allá, demative Te fierce Ya brisar mi amor Ya brisar mi amor Híjate Ya brisar mi amor Ya brisar mi amor Are you shining a boy? Are you shining a boy?